Para que hacemos todos, para que hacemos todos en el fin ¿Qué? ¿Qué hacemos todos en el fin? Dale, dale Cada uno, cada uno, cada uno Hacemos un totem en Ninja Vamos, voy yo primero Somos invisibles, ¿verdad? Ricardo, eres un solo party Ricardo, eres un solo más Ahí viene, ahí viene ¡Aplantaron, ve! ¡Qué boludo! ¡Te mira! ¡Me nace! ¿Cómo? ¡Cauna, pe! ¡Agrá, pe! ¡Agrá, pe! ¡Para ahí en la concha de la remada! ¡Ah, me muevo bien! ¡Hay uno! ¡Ah, de! ¡La concha de tu madre! ¡Ah! Es que lo harío ¡Chorra, la concha! Uy, qué... ¿Qué? ¡Ay no, la puta madre! Mira, lo que hay que echar a Voodoo Guarapija ¡Sobre Voodoo Guarapija! Qué bajón, ¿no? Es una Voodoo Guaralástima Está entrenado esto Yo estaba ahí todo platicando ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé que era Mosette y la concha de Dios! ¡Madre! ¡Arroba hace cuatro! ¡Woooh! ¡Me acabo todo! ¡Ay! ¿Alguien vio lo que me puso? No ¡Néstor! ¡El piso no juega! Y la bomba que está ahí y la concha de Dios ¡Jajajajaja! Si decimos que vamos a pelotear, peloteamos y yo peloteamos y yo peloteamos y vamos todos Claro Y me enojo Guarapija Vengan ve si quieren, joder ¡Ay, joder! ¡Qué ocurre! ¡Jajajaja! ¡Hasta acá! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Hagan mucho ruido! Tipo, tiren tiros, corran como si fueran a entrar pero que no los vean y que no vean la bomba tampoco ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Pokémon Buen ¿Qué haces pa? ¡No! No se hijo de puta ahi no sobo vas por donde mismo adelante ahi vienen ahi vienen ahi vienen no 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 alguien me dropea una M7 Mati como podes decir que no tengas plata en ninguna ronda? toma Mati no puse el aire a 16 patata clash no! 7! 7! jamas me ataparas con vida aca tampoco pero porque tiras la boke siente que nos vamos a comer una cogida en la que viene? si si toma maginner no que haces gordo estupido gordo estupido parala yo voy a estar así mira te escucha cuchillos no 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 fue para la mia se me revento una uña bludo ee? si una uña que que te exploto? tipo asi piso nooo no esta hay una arena a tu izquierda a donde arena? no se quien dijo arena pero es un pelotudo vos dijiste arena panda roso estupido jajajaja pero por que frenaron? no que malo que soy en este jajajaja en este? hijo de puta jajajajaja aiii no scope no scope aca sasorete uuh me compo una galil aca asete cargo tomame creo que te estaba subiendo bro jajajajajajajaj no veo Que decisión tan rara panda Estoy ching incómodo boludo no se que me pasa Ah el parece un par Ching que incómodo el mago ¿Tenés que me torre? Hace 5 años que tiene incómodo el mago Ah no boludo Si pero suposo estaba en TT boludo Si viene Se están disparando de atrás Estoy con vos justo Estás justo con el Si pero no me da pelota boludo Que paso que Ya nos vamos fumando Antes éramos reunidos y ahora ¿De donde las tiras gorro estupido? Perdón señor ¡Suscríbete al canal!